...que van a iniciar precisamente a ver todo lo que se requiere. Hay que esperar ahorita también a entregar el sitio para ver qué es lo que nos está llegando el gobierno saliente y de alguna manera se puede estructurar ya en conjunto con toda la gente que va a participar y pues decir y ya hacer un dictamen y poder entregar ya el trabajo del 21 en diciembre. Pero hay que esperar ahorita, apenas se está iniciando esto y yo creo que hay que aguantarlo. ¿Y con respecto a su trabajo legislativo ahorita? Yo terminaré en diciembre, yo termino en diciembre, me voy a estar aquí hasta que no concluya. Siempre lo dije que voy a concluir en diciembre, hay que esperar los tiempos precisamente para ver. ¿Y en qué interés se podría incluir dentro de este nuevo gobierno? Así es, eso no es problema. Yo creo que es un gran hombre y va a tener el mejor equipo ahí disponible. Ahora bien, sobre el tema del día de presentación, ¿y el proyecto de presupuesto? Estamos esperando otro avalú que se está realizando ya en los colegios. Hay dos colegios evaluadores, entonces lo estamos esperando a que se haga de alguna manera para que de esta forma pueda ya concluir con un dictamen, meter la demanda pertinente que vamos a hacer y ya que la misma contraloriente no nos diga. Ya están saliendo los documentos en donde se contradicen lo que hemos estado diciendo. Hay uno de los evaluadores que dice que él únicamente firmó el avalú y que se lo solicitaron en esa cantidad y que no está de acuerdo él en que el edificio valga ese precio. Él inclusive dice que puede declarar con las instancias que se le requieran.